Señoras y señores, el espectáculo va a empezar. La reina no puede dejar la colmena salvo por su cumpleaños. Te propongo un trato. ¡Ah, ahí estás, majestad! La reina ha desaparecido. No la encontramos. Es hora de comenzar una gran aventura. Esta noche vamos a salvar a la reina. Vaya bichos. 17 de agosto en Cines.